Bueno, Colo, viví la peato, ¿eh? Mañana a 25, la verdad que va a ser lo que hablé con la gente de la peatonal estaba la... yo estuve con la vice estaba la presidenta también ese día que hicimos Mala Digital, búsquenlo, búsquen ahora Mala Digital ahí tenés la nota lo que tiene una jornada ambiciosa para mañana. Claro, claro que sí que sirve mucho para los comerciantes también, no solamente para los ciudadanos para los autofesinos que buscan descuentos y que buscan algunas promociones que se las van a encontrar mañana en plena peatonal sino también que esto sirve para repuntar también el comercio santafesino Vamos a escuchar a Matías Emud por parte de la provincia y a Andrea Soria quien es la presidenta de la asociación Amigos de la peatonal santafesina Escuchamos Mañana 25 de mayo la peatonal se va a vestir de fiesta acompañando los distintos festejos que va a haber institucionales, va a realizar una actividad comercial, nosotros desde el gobierno provincial venimos apoyando este tipo de actividades en toda la provincia por disposición del gobernador y del ministro de producción es central apostar a los centros comerciales a cielo abierto y obviamente la peatonal San Martín es uno de los centros comerciales más importantes que tenemos en la ciudad y queríamos decir presente presente con un apoyo, con un acompañamiento la verdad que estamos trabajando tanto con el sector privado como con la municipalidad distintas áreas de la provincia con el Ministerio de Seguridad que aportan su grano de arena para poder tener una fiesta que los y las santafesinas puedan venir disfrutar va a haber promociones va a haber gastronomía va a haber descuentos se hizo un convenio desde la asociación con el Banco Santa Fe para también tener promociones con tarjeta creemos que va a ser una jornada que va a marcar un puntapié inicial para una fiesta que se va a consolidar en la peatonal y que año tras año va a ir creciendo con el apoyo de todos va a haber distintos descuentos pero bueno, obviamente el trascendental es el pago con tarjeta que tiene un 40% de reintel realmente va a ser una hermosa fiesta para toda la familia santafesina de 10 a 18 de la mañana en todas las cuadras de la peatonal va a haber distintos eventos hermosos va a venir artistas, cantantes, obras de teatro así que va a ser un hermoso espectáculo no solamente la promoción del Banco de Santa Fe que está buenísima es el 40% de reintegro con todas las tarjetas de crédito del Banco de Santa Fe no solamente eso sino que además todos los comerciantes tienen distintas promociones para ofrecerles a todos los santafesinos ¿Es necesario este evento para repuntar en lo económico en los comercios? Sí, siempre es necesario un evento y la verdad que teníamos muchas ganas que la peatonal de realizar el evento que creo que la peatonal se merece por la importancia que tiene en la ciudad de Santa Fe la peatonal que tenga es rostadora Gracias.